Disciplinados, mi coronel me avisa cuando estemos con la... Pero dime si no te gusta el horizonte. Está muy bello. Eso es lo que nos espera a Colombia. Bueno, creo que ya estamos en vivo, ¿correcto? Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Seis y seis minutos de hoy martes, mayo, 25. Estamos listos aquí en el aula máxima de la Fundación Excelencia, en Liderazgo y Transformación, recordándole a todos que unidos para ser más fuertes seguramente logramos cosas más interesantes y seguimos adelante con este proyecto interesante, bonito, estructurado y que esperamos seguir adelante con muchas cosas más. Esperamos que tengan buenas noticias en este momento. Para hoy tenemos algo preparado muy interesante. Les envío un saludo muy especial a todos los que ya llegaron a la sala, los que se empiecen a conectar en YouTube. Los saludo desde acá, desde Dos Quebradas, en Rizaralda. Estoy en una finca cafetera, en Café Don Manolo, donde con mucho gusto les ofrecemos este espacio para que ustedes puedan, por supuesto, dialogar, disertar, opinar, trabajar, estudiar, crecer y sobre todo transformar a nuevos ciudadanos, porque lo que necesitamos es crecer como país urgentemente. Estamos entonces en las conferencias para el liderazgo y la transformación y hoy tenemos un análisis muy interesante, un análisis prospectivo de la situación colombiana. La idea es que existan muchos aportes del auditorio y la introducción inicial y el planteamiento inicial nos lo presentará el presidente de la fundación, el coronel Luis Alberto Villamaría Pulido, quien estará empezando en este momento. Entonces, a todos bienvenidos. Por favor, preparen su libreta de notas, su tacita de café, ojalá un café orgánico, un café especial, un café de origen, un buen café. Compren siempre buen café y compren buenos productos siempre porque ustedes se los merecen. Entonces, mi coronel Villamarín, el auditorio es suyo. Buenas noches y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, mi coronel Carrascal. Y como siempre, con el saludo de la buena tarde-noche para todos los asistentes. Y en el día de hoy, 25 de mayo de 2021, vamos a hacer unas reflexiones. Por eso, mi coronel Carrascal les recomendaba que tuvieran o que tengan la agenda para anotar ahí los puntos de vista porque resulta que dentro de este análisis prospectivo de la situación colombiana, nos cae como anillo al dedo una encuesta que ya vamos a ver con algunas cifras y unas tendencias y unas orientaciones que nos ponen más en sintonía de dónde está el foco de los problemas que hay en el país. Naturalmente, las encuestas nunca son exactas, jamás podrían ser exactas, pero sí significan a menudo una tendencia, una inclinación, una realidad parcial o bastante parcial de lo que ocurre alrededor de la vida política, económica y social del país. Esta encuesta que vamos a ver hoy, pues tiene toda su ficha técnica y toda su demostración. Fue un trabajo que hizo el señor mayor Alfonso Calderón, miembro de la fundación, miembro fundador. El trabajo que él quiso fue localizarla, acotejarla con otras y nos trajo la mejor de esas. Él no alteró ningún dato ni nada, simplemente escogió la mejor, pero es un trabajo que él hizo muy selectivamente y muy juiciosamente y nos lo recomendó y al verlo encontramos que sí tiene bastante asidero y seguramente sus puntos de vista hoy van a ser alrededor de lo que dice esta encuesta y nos van a ilustrar mejor y nos van a dar luces. Entonces, vamos a compartir aquí en la pantalla esa encuesta que es la percepción de país en el mes de mayo. Entonces, venimos aquí al principio de la encuesta. No encuentro es cómo colocar pantalla completa porque esto es un PDF, pero nos va a tocar verla así. Entonces, miramos de primera medida que esta encuesta tiene una ficha técnica que lo hace Smart Data Automation y Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos. O sea, que es una encuesta seria de una entidad y un par de entidades serias y que tuvieron un muestreo de 1,480 personas hechas por medio de telefonía celular y física y fija. Es decir, que es una encuesta por la razón de la pandemia hecha en forma telefónica, en la cual participaron 45 personas, encuestadores, 7 supervisores y coordinadores. O sea, que es un equipo bastante robusto, seguramente con experiencia en el tema y con un enfoque bien preplaneado para buscar puntos de reflexión y que nos orienten a todos acerca de lo que puede estar pasando en el país. Reiteramos, no es que la encuesta sea la última verdad, pero sí nos da unas luces más claras para entender lo que pasa con los jóvenes, con la clase media, con los que están más arriba, con los que están más abajo, con los paros, con la tendencia al voto, con unas inclinaciones interesantes que en lo personal, después de analizarla y mirarla, me pareció esperanzadora. En medio de todo lo que nos está pasando, me parece una encuesta esperanzadora porque encuentra aún el concepto del pueblo-pueblo frente a unas dinámicas que parecerían irreversibles, pero que el pensamiento de las personas tiene otra tendencia y eso es alagüeño en cierta manera. Y coronel, en la ventanita que tiene arriba dice 50%, intentamos si le coloca por favor 100% a ver si nos cubre la totalidad de la pantalla. Sí, ya mire, es que al colocar 100% lo que ocurre es que no se me quitan las... Entonces, espera un momento, y ahí arriba, en la parte de arriba, ahí hay más a la izquierda, quítele donde están las lineecitas, más a la izquierda, ahí es que se le clica ahí, ahí. Pero entonces... Ok, entonces ahora, entonces ahora redúzcalo un poquito, 75%. Bueno. Yo creo que le puedes escribir, le puedes escribir 75%. Bueno, mejor, perfecto. El que sabe, sabe, el que sabe rascar. Hasta, creo que hasta 80, 80 le alcanza y nos da otro poquito para aquí, porque el trabajo chiquita es para que alcancemoslo todo a leerla desde acá. Disculpen la interrupción. No, no, perfecto. Bueno, sí. Entonces, miramos que lo hicieron en las ciudades que ustedes ven ahí en la pantalla, no las vamos a leer todas, pero básicamente están las ciudades como más pobladas del país, por lo menos algunas de las más pobladas. Llama la atención que hay gente de Arauca, de Rivera Huila, de Sahagún Córdoba, de Santander de Quilichao, de Cibate, Cundinamarca, de Cincelejo, de Soacha, de Soledad Atlántico. Es decir que abarca realmente una muestra de todo el país. Y estos municipios lo escogieron, como dicen ellos, que fueron de acuerdo a un censo de población nacional que lo escogieron en forma selectiva. Ahora miremos a quienes encuestaron. Entonces, el 49 por ciento, 49.7 por ciento fueron mujeres y 50 por ciento hombres, 50.3 por ciento. Eso nos indica que es prácticamente mitad y mitad. O sea que hay una posibilidad de buscar como puntos de la realidad de lo que piensa el país. Y miramos que el segmento en el que más atendieron las llamadas es el segmento de los 36 a los 27 años, perdón, a los 45 años, que es donde está, como lo hemos dicho en otras conferencias, en otros conversatorios aquí, como la fuerza vital de la nación está en los gerentes, están los ejecutivos, están los creativos de las empresas, están los líderes, están los padres de familia que están trabajando muy duro en este momento para sacar a sus hijos de la secundaria y prospectar hacia la educación superior. Es decir que es interesante que se haya hecho como un énfasis o que haya sido los que contestan la encuesta. Porque según tenemos entendido, pues ellos llaman y llaman hasta que ciertos sectores les acepten. Y llama la atención que ese margen de 36 a 45 es el que más haya contestado la encuesta. Eso quiere decir que es un margen al que tenemos que ponerle cuidado en asuntos electorales porque la tendencia es que ahí hay una buena cantidad de personas preocupadas por el futuro del país. Y es entendible, una persona de 36 a 45 años tiene hijos de 10, 12, 15, 17 años y está pensando en el futuro de ellos y tiene una claridad diferente a el que está comenzando o el que ya cruzó ese umbral. Y vemos que también hay una buena representación de 26 a 35 años, el 27%, es decir, casi la cuarta parte del muestreo. Pero llama la atención que entre los ninis, solamente el 24.2% atendieron la llamada. Cualquiera diría, como están en paro, pues no contestan. Es posible que eso sea una razón, ¿no? De 46 a 55 años ya se reduce casi a la octava parte de la muestra. 12.4% respondieron la llamada. No se sabe, pues, si estos corresponden a los que le hicieron la llamada por teléfono fijo. Eso sí no lo aclara la encuesta, pero podría ser, ¿no? Que es la llamada. Y de 56 a 65, solamente el 2.3, seguramente, porque como ocurre, la mayoría de este, ya de este segmento hacia arriba, no maneja la telefonía inteligente y es dudosa con las encuestas. Además que a este de allá hay mucha gente pensionada y solamente lo llaman los bancos para ofrecerle productos o empresas y entonces son reacios a contestar o cortan a los encuestadores porque eso es una realidad. Y de 65 años en adelante, pues, la razón es más relacionada con estos temas. Entonces, miremos que para hacer la política en este momento hay un rango muy interesante que es realmente entre 18 y 45 años donde está todo ese potencial grande, porque aquí miramos 51 y 32 son 84 por ciento con los 84.2 por ciento, para ser exactos, de la población es la que está en este momento opinando y participando entre 18 y 36 años. Así de que todo esto nos debe dar luces para orientar la política. Ahora miremos por estratos. Y resulta que el estrato 3 es el que más respondió, es el que más está preocupado y tiene prácticamente la tercera parte de la muestra. El estrato 6, apenas el 1.4, quiere decir que si encuestaron cuántas personas fue que dijimos, mil y algo, 1480, quiere decir que a duras penas 10 personas de estas contestaron a la pregunta. Muy poquita, o sea que hay una o porque no la llamaron o porque simplemente no contestan del estrato 6, que son los que están bien. Ya del estrato 5, que está en menos condiciones, se nota que hay una tendencia un poco más grande. Digamos que ya hay 80 personas que contestaron la escuesta en promedio. Del estrato 4, ya casi que es el doble, dos veces y medio, quiere decir que 17.6 personas atendieron la llamada de estrato 4. En cambio, en el estrato 3 la atendieron más. El 2 y el 1 están muy parejos, pero si subamos entre los dos, quiere decir que entre el 2 y el 1, hay un 39% de personas que están entre 18 y 45 años, que están interesadas en responder a lo que pasa. O sea que sí hay un interés grande. Pero tengamos muy en cuenta esto, que el estrato 3, por ser el que más correspondió y al que más encuestaron, va a ser el predominante, obviamente, en todas las respuestas y nos va a dejar analizar otros detalles que entendemos. Entonces, resumiendo para volvernos a poner de acuerdo, 1.480 personas encuestadas. De esas, mitad y mitad, o sea, digamos que 740 hombres y 740 mujeres en promedio. Que de esos, los que más respondieron son los que están entre 18 y 45 años. Que se supondría que en un momento, como esté el país, los ninis, o sea, los de 18 a 25, serían los que más responderían, pero solamente respondieron la cuarta parte de todo el muestreo. Eso quiere decir dos cosas, o que por estar en el paro no atendieron, o que realmente no les interesa en la misma proporción responder. En cambio, el de 36 a 45, si lo insistimos, son las personas que tienen en este momento sus hijos próximos a la secundaria y que están en la parte más dura de levantar una familia y están muy preocupados por lo que pasa, porque eso lo refleja de acuerdo con lo que vamos a ver de qué trata la encuesta. Bueno, y reiteramos que el estrato que más participe es el 3, pero que si se suman el 3, el 1 y el 2, se ve evidentemente que este segmento grande de la población está muy preocupado por su futuro y además está siendo muy partícipe de la política. O sea que es otro foco al que hay que ponerle cuidado porque, como dice la ciencia, las estadísticas y los cuadros y las barras de GAN y todo esto no solamente es la cifra que demuestran, sino que es que hablan, porque muestran las diferencias frente a un evento. Entonces, el primer punto que se analizó en esta encuesta es el gobierno del presidente Iván Duque. Aquí no vamos a decir si estamos de acuerdo o no con la encuesta, sino vamos a ir sobre las cifras frías para ver lo que piensan en este momento las personas. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la imagen de favorabilidad que tiene el gobierno actual? Pues sabemos que con esta pandemia y con la propaganda que le han hecho es bastante fuerte la afectación que le hace a la imagen del presidente. Sin embargo, miremos datos que nos dejan pensando que 8 de cada 100 personas, es decir, el 12.4% de personas no saben responder si tienen un concepto claro del presidente y teniendo en cuenta que en el estrato 3 es donde más contestan, pues indicaría que el presidente no está tan desprestigiado como lo quieren presentar los medios y los adversarios políticos de él. Indicaría, digo yo. Bueno, aquí hay otro elemento favorable que el 30%, casi todavía la tercera parte de los colombianos aproximadamente, 28.9% para ser más exactos, confía en que el presidente lo ha hecho bien o por lo menos está tratando de hacerlo bien. Y un 58% de esta masa dice que no. Pero no sabemos, es por estratos, ahí sí nos queda faltando la encuesta, es en todos los estratos cómo estaría esa imagen del presidente. Entonces aquí viene otro elemento para tener en cuenta en el análisis político y estratégico, es cuáles son los factores que hacen subir o bajar la imagen de un político en su momento. En este caso, pues sabemos lo del presidente Duque, la reforma tributaria, la pandemia, los paros, la mala propaganda que le hacen todos los medios. Y sin embargo, quiere decir que si suma uno con otro, hay casi un 40%, más de un 41%, 41.3% sumados unos y otros, que todavía cree que el presidente no es tan malo como lo pintan ni tan bueno como lo quieren presentar otros. Entonces, interesante para que vayamos guardando estos datos, para que en sus intervenciones hablemos sobre esto, sobre guarismo, sobre proyecciones, sobre cifras, no especulación, sino concreto, que nos va dando más luces para orientar trabajo político organizativo. Ahora, respecto al coronavirus, pues todos sabemos que ni el presidente Duque ni el gobierno nacional ni nadie tiene la responsabilidad de lo que pasó, pero es una realidad. Es algo con lo que no contábamos y nos apareció y nos tiene a todos en ascuas. Bueno, entonces dice, frente al trabajo que ha hecho el presidente Duque, se nota que sí ha influido su presencia todos los días en mediática, analizando lo que sucedía y hablando en el pueblo colombiano. Porque miren ustedes que el 61.5% de los colombianos de todos los estratos y aquí, si la mayoría está en estrato 3 en la encuesta, pues significa que también hay una mayoría de personas que están aquí de acuerdo que el presidente o el gobierno nacional sí ha hecho un buen trabajo con el Plan Nacional de Evacuación a pesar de las críticas y las ofensas y que el 32.4% esté en contra o considera que no está bien, pero diríamos que antes es muy poquito frente al desprestigio que le han hecho porque recordemos que desde que comenzó la pandemia y el Plan Nacional de Evacuación el señor Petro, el señor Cepeda, la señora Robledo, todos comenzaron una campaña desastrosa a destruir la imagen del presidente también por ese campo como si él fuera el que hubiera traído el virus a Colombia y sin embargo a pesar de un año y pico de campaña que apenas la tercera parte de la población haya sido infectada con esa imagen negativa de lo bueno o lo malo que ha hecho el gobierno nacional pues es interesante y máximo que este 6.1 de los que no saben no responden podría decirse que están más inclinados al 61 quiere decir que dos tercios de la población aproximadamente confían en que el gobierno nacional se está haciendo un buen plan para mejorar la vacunación para mejorar la situación de salud de los colombianos con la vacunación y que esta tercera parte es probablemente más influida por la propaganda que por la realidad de lo que están viendo entonces es un dato interesante para ver también cómo está la situación del país entonces dice que si alguien de su familia papás o tíos ha sido vacunado entonces mire que el 65% dice que sí el 10% dice que no diríamos que ya son tres cuartas partes entonces llama la atención cómo induce a mi forma de analizar esto la propaganda y la propaganda es que si 65.3% dicen que su familia fue vacunada o alguien de su familia fue vacunado entonces debe tener ya un concepto mejor y solo el 61% o sea que aquí hay un 4% que dijéramos que está medio influenciado por esta propaganda o que no se concentró para contestar la pregunta o no intuyó que le preguntaban una cosa y luego cae en la otra pero eso es común en las encuestas cuando se analizan y miremos que aquí el 10% ignora completamente uno supone no porque lo diga la encuesta pero supone que es parte de la juventud que no le pone mucho cuidado a esto y no sabe siquiera si sus familiares han sido atendidos pero mire que aquí ya se baja si hay 32.4% que están diciendo que es malo porque solo el 24.7% dice que no que sus familiares ya han recibido la vacuna entonces esto nos pone a pensar que realmente más del 70 o 75% si cree en el plan nacional de vacunación y de una u otra manera ya ha sido beneficiario y que en ese sentido al gobierno no le va tan mal al gobierno Duque o sea que esto también sería una cuestión para que el gobierno lo analizara y enfocara esto en la negociación que está haciendo con los promotores del paro y en la comunicación que tiene con la ciudadanía para que se dé cuenta que no es tan malo como lo pintan ni tan bueno como él se quiere presentar sino que sí ha hecho y que todos tenemos también la obligación de hacerle entender a las personas que no todo es destruir y criticar y volver flecos lo que hay sino que se están haciendo cosas y se ven con las cifras y con los resultados ahora dice otra pregunta considera que después de las marchas el gobierno debe abolir todas las medidas de restricción contra el coronavirus que aún están vigentes entonces miren ustedes esta cifra tan interesante el 40% dice que no que no se deben abolir las medidas o sea que se deben mantener pero el 48.7% dice que sí se deben abolir uno interpretaría uno interpretaría en este caso que este 48.7% no está contestando específicamente por el tema sanitario sino que están contestando contestando es por el problema económico y porque si no salen a trabajar pues van a tener muchas dificultades para sostener sus familias y si tenemos en cuenta que es entre el estrato 3 y 4 los que mayor ocupan esto pues uno entiende más todavía y si lo miramos dentro del margen que está entre 36 y 45 años es más comprensible la preocupación de los padres de familia porque sus hijos no van a perder años porque avancen porque puedan salir y de pronto contestan es que hay que levantar esas medidas pero teniendo en cuenta esas restricciones pero llama la atención que de cada 100 personas 11.3 o digamos que 12 aproximando están diciendo que no saben no responden esto quiere decir que hay una desinformación o una apatía o una indiferencia en temas políticos y que este segmento siempre será difícil de manejar porque se ha mantenido más o menos en los promedios en las otras encuestas que son personas que si los unos dicen que son ni 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 trabajan ni estudian estos ni 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 piensan ni les importa lo que pase en el país más o menos sería la 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 información entonces otro dato para tener en cuenta cuando ustedes hagan ahora sus participaciones que nos ilustren y nos den luces para entender mejor esa dinámica ahora respecto al paro nacional que es el tema como de moda como de la verdad entonces miren ustedes aquí como tenemos que analizar está de acuerdo o en desacuerdo como el señor Duque ha manejado la actual protesta entonces miren ustedes que ya contrario a lo que uno pensaría hay más ya es casi el 35% haciendo una aproximación matemática que están de acuerdo como él lo ha manejado la situación y aquí sigue siendo el mismo promedio de los indiferentes de los que les da lo mismo caer que quedar colgando que no saben qué opinar porque no están preocupados o porque tienen otras intenciones y el 55% que es más o menos el equivalente de la sumatoria de los tres estratos primeros consideran que no lo está manejando actual entonces esto nos da por eso es que dicen que las encuestas son tan difíciles de articular todo y formar un concepto sino que simplemente son una herramienta más para tomar una decisión frente a o sacar un concepto o una conclusión y que quita también mucha bilis con la que se habla y da argumentos para explicar en política por eso hacemos el paréntesis en estas conversatorios que hace la fundación lo que se pretende es eso que quien participe en política entienda toda esta acción experimental entienda cómo se interpreta la relación con la comunidad entienda cómo la comunidad ve al gobierno cómo faltan puntos de reforzar porque esto al fin y al cabo que se mantenga un 10 a 12% de personas que ni caen ni se dejan caer quiere decir que la educación política es muy regular y cuando hay cifras tan tan variables en aspectos que podrían ser coincidentes quiere decir que definitivamente la formación política de los colombianos no es la que uno quisiera encontrar y que el trabajo por hacer es muchísimo así de que como fundación tenemos mucho por seguir motivando y estimulando para que todas estas cifras no sólo mejoren para los gobiernos de turno sino mejoren en la percepción real de la ciudadanía bueno pero miremos ahora otro otro dato mire esta está de acuerdo con que los manifestantes bloqueen las calles y carreteras del país entonces miren ustedes lo que viene aquí el 67% dice que no y el 8% que sigue siendo más o menos en un guarismo ni 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 hacha como ni raja ni preste el hacha no contestan no responden no saben qué decir o sea que eso yo nos pasaría para acá el 75% dice que está de acuerdo con que bloqueen y aquí quienes encuentra uno pues el segmento de sindicalistas sindicalizados y de personas y de vándalos y todos los que quieren hacerle daño al país otros diría uno que se meten en este esquema en este margen en este pedazo simplemente porque consideran que hay que protestar contra todo y hay que violentar y hay que reclamar porque si no es a la brava no lo entienden de pensar eso y entenderlo si miramos este guarismo que ya el 67.3% de las personas no están de acuerdo con los paros no están de acuerdo con los bloqueos perdón entonces ¿cómo explica uno la anterior situación? pues que hay distintas percepciones que no todas las personas han sido manipuladas afortunadamente afortunadamente y por eso les decía que en el fondo esta encuesta es esperanzadora bueno si se convoca a una nueva movilización en las próximas semanas ¿usted asistiría? el 61% 60% es decir casi las dos terceras partes dicen que no pero mire esta esta cifra de los indiferentes ya casi la tercera parte o sea que los que dicen que si asistirían serían 11% que esto da más margen para entender que dentro de este 24 que hay aquí están metidos muchos que más bien deberían estar aquí en el 8.3 o definitivamente en el 67 y en ese sentido es esperanzador si se piensa en estrategias mejores para articular una gobernabilidad y una gobernanza así es de que este es una clase no diríamos magistral que nos está dando esta encuesta pero que nos está haciendo una radiografía más clara de lo que pasa para tener más esperanzas en el país y para que seguramente el gobierno nacional y los centros de pensamiento como somos nosotros pensemos en unas dinámicas mucho más creativas y más proactivas pensando en que si podemos sacar adelante este país porque la gente nos lo está dando la razón una muestra importante de varias de varios sectores sociales así es de que no es que sea lo último ni la última verdad revelada pero si es un buen referente para tener más esperanza y para saber cómo trabajar y qué orientar en la política ahora respecto al paro vuelven y preguntan está de acuerdo con que continúe el paro y aquí ya hay una cosa curiosa mientras el 60% dice que no saldría y el 28% está indeciso o sea casi el 90% está más o menos del lado de que es mejor no que haya eso aquí el 52% dice que sí está de acuerdo con que continúe el paro que está en desacuerdo perdón o sea que ya hay un sector mucho más grande que de los que no quieren que haya más movilizaciones pero hay otros que sí quieren que haya paro entonces eso quiere decir que las personas interpreta a uno en el fondo si desean que haya una solución pero no por la fuerza y que más bien podrían estar pensando es que esos mecanismos son los únicos que los han llevado a que les pongan la atención y seguramente ahí están los más jóvenes metidos en ese segmento porque no tenemos más cifras pero vuelve aquí a aparecer el mismo promedio de indiferentes de los que no saben no responden no les interesa etcétera y el 35% dice que está de acuerdo en que continúe el paro nacional entonces vean ustedes aquí el 35% dice que quiere continúe y aquí solamente el 11% iría a las movilizaciones o sea vamos aquí a lo que dice mi crónica rascal preparémonos y vaya usted y pelee quiere decir que apenas la tercera parte de los que quieren que haya más paro nacional se unan o participen en las movilizaciones eso es esperanza para el gobierno porque es una muestra que está diciendo que necesariamente dentro de la gente ya el agotamiento está llegando y no quieren saber más de ese paro pero eso no quiere decir que el gobierno no tiene que traer soluciones sino que le da un respiro al país y nos trae algo de esperanza ahora mire frente al acuerdo el 77% porque estos que están aquí indecisos los podríamos más bien traer para este lado el 77% está de acuerdo o cree que el gobierno y el paro y los comités de paro llegarán a un acuerdo y solamente el 22 que más o menos coincide con los que están aquí que dice que el bloqueo mire entonces si hay una relación si hay una relación así la nieguen los 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 promotores del paro entre quienes proponen el bloqueo que son más o menos el 24% o 25% y entre quienes consideran que no se llegará a un acuerdo así es de que esto quiere decir que hay una una relación orgánica y nos debe dar otros datos bueno ahora otra pregunta que esta es muy interesante cree que el ejército nacional debe hacer presencia en las calles para controlar los problemas del paro aquí ya los indecisos son 5% no más pero el 59% o sea el 60% de la población no quiere que el ejército lo comprometan en nada que tenga que ver con enfrentamientos públicos ojalá que la gente quisiera que tampoco nuestra policía tuviera que enfrentarse a los vándalos pero que tampoco hubiera vándalos porque si no como vamos a permitir la seguridad nuestra pero esto es una muestra interesante que da a entender que la población civil si tiene un respeto por las fuerzas militares y que tiene una visión de que no se debe utilizar ese mecanismo para resolver el problema sin embargo sin embargo si sumamos los indecisos con los que dicen que si hay un 40% que son los que están reclamando mano dura con moción interior y acciones de fuerza entonces esa tendencia es de las personas de la mayoría a que se busque una solución distinta no dicen cómo pero ya hay una tendencia bueno ahora miren ustedes esto que llama la atención tanto que estos mismos 21 que los vemos otra vez aquí miren estos 21 coinciden con los con los 22 que quieren que que consideran que no va a haber acuerdo y que son los 24 que dicen que los manifestantes bloqueen las calles esos 21 son los que dicen que hay que acabar con el ESMAD o sea esto nos da una relación orgánica y coincide con el mismo pensamiento de los promotores del paro así es de que la relación si es orgánica no está demostrada con documentos pero las cifras las tendencias nos indican que podría pasar por allí pero aquí vuelve otro 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 aspecto interesante que hay un 11% de estas personas que se mantienen casi todo el muestreo de personas que están dudando si se acaba con o no con el con el ESMAD pero esa duda siempre la aplicaríamos a favor del inculpado o sea que quiere decir que más o menos el 80% de los colombianos si quiere que haya ESMAD en la calle no quiere que el ejército esté comprometido y eso nos va dando un mapa de la realidad de lo que es el país en este momento entonces mire les preguntan ¿quiénes son los autores de los saqueos y la tendencia no extranjeros infiltrados le demos vueltas venezolanos se considera que la tercera parte del país conceptúa que los venezolanos que han venido están metidos en los en todo lo que ha pasado en el paro que sea cierto o no sea cierto ya es una fijación que se está formando dentro de la mentalidad del imaginario colectivo popular y esto tiene sus más y sus menos porque podemos llegar ya a casos de xenofobia y pues uno entiende que si hay vándalos y delincuentes de los que el señor Maduro nos mandó pero hay muchas de esas personas que vinieron a sobrevivir a conseguirse aquí 20 mil pesos para mandarlos a Venezuela que allá les rinde mucho no todos están aquí de delincuentes pero el riesgo de la xenofobia es peligroso y habría que mirar encuestas posteriores ya que la tercera parte de los encuestados considera que los que los vándalos son venezolanos o son los causantes de la violencia a las bandas criminales es decir al narcotráfico y a todos estos le atribuyen la cuarta parte el 25% es interesante esa cifra y solamente se considera que el 14.6% está la guerrilla infiltrada claro que si le sumamos estos dos que son de los mismos pues ya hay un 40% aquí es exagerada esta cifra me parece y es hasta irrespetuosa decir que los policías hace saqueos y que hace ataques contra el transporte público nos parece que aquí lo que hay es bilis bilis y desinformación y la intención sobre todo de esos mismos que hacen parte del 22% de echarle la culpa a la policía nacional cuando no ha habido un solo caso que se diga que la policía estaba vandalizando locales comerciales o destruyendo transporte público o la infraestructura del país o sea que aquí se nota la bilis y se nota el trabajo tan grande que ha hecho la propaganda pero sin embargo frente a esas cifras mayores de los que quieren que siga haciendo bloqueo se daría uno cuenta o intuiría que si hay un 22% que quiere que sigan haciendo bloqueo y solamente el 11% le echa la culpa a la policía es porque la propaganda y la desinformación han sido fuertes y que realmente la policía nacional no está metida en las cosas y solamente el 1% de los impuestados consideran que los estudiantes han cometido actos vandálicos entonces parece que la tendencia en este momento es muy clara es asindicar a estos otros actores y no ellos pero aquí la cifra ya es más crecida porque ya es casi el doble de lo que hemos venido entre los entre los que no saben no responden o sea que ahí hay una preocupación bien grande es que casi la quinta la sexta parte de la población colombiana no ha entendido cuál es el enfoque ni quiénes son los causantes de la violencia o no entendieron la pregunta pero es claro que si la quinta parte la sexta parte de la población no sabe quién es el que está causando los daños y los saqueos al transporte público y a la infraestructura pues deja pensando cómo estamos en cultura política en el país ahora miren ustedes cuáles son las propuestas que dan las personas y esto nos demuestra lo que siempre ha dicho el pueblo colombiano si se habla con una persona del estrato más pobre que sea siempre dice que ojalá haya empleo y soluciona su problema y aquí no lo demuestra el 28.1 dice que la solución es el empleo y solamente el 22% dice que negocien con los jóvenes ya lo vimos que la participación de los jóvenes es mínima frente a otros sectores pero también no es tan marcada la tendencia en esta encuesta porque uno pensaría que si la solución es negociar con los jóvenes todo lo que ellos piden entonces estaría por ahí en el 40% y resulta que las personas están pensando en cosas más importantes que es negociar perdón generar empleo ahora si se suma que se negocie con el paro y con los jóvenes ya hay el 40% de la población que está pidiendo negociación pero uno intuye que esa negociación no es para cederle en todo lo que ellos piden sino para que dejen de causar estragos y estorbo y dejen vivir en paz más o menos es lo que uno reduce eso ahora miren ustedes que el 8.3% o sea por cada 100 personas solo 8 consideran que hay que darles todo gratuito en especial educación a la población vulnerable o sea que la gente no considera y eso pues tiene que ser de estudios y análisis que hay que seguirles dando y ninguna de las anteriores pues uno no sabe si esta ninguna de las anteriores o el 20 y este 17% de otras propuestas es que definitivamente como país no tenemos ni siquiera la claridad de lo que es que de lo que queremos pero pensando en forma correcta si decimos 23 más 28% de generación de empleo realmente las personas están pensando en un 51% casi 52% distinto a que toque negociar con el paro y negociar con los jóvenes y porque si esto de la educación para la población vulnerable se le suma aquí ya se subiría al 60% de los colombianos que quieren soluciones distintas a que estén negociando con estas personas y con estos jóvenes así de que esta encuesta supremamente interesante cae como anillo alrededor de un momento coyuntural para el país y nos debe invitar a reflexionar y reflexionar alrededor de ella y a pensar en que las soluciones que se tienen al país siempre pues tienen que ser sobre las tendencias porque es conocer lo que piensa el constituyente primario ahora respecto a las elecciones del 22 ya hemos visto pandemia paros empleo desempleo y como la hay unas tendencias muy marcadas y como unos segmentos de población marcados pero miremos ahora lo que nos da las encuestas y le dicen si las votaciones fueran mañana ¿cierto? usted por cual votaría y entonces miren ustedes el 15.8% dice que no sabe no responde por quien votaría o sea que este caballero que está aquí de primero no es que tenga nada asegurado ni es el 38% como dijeron en otra encuesta sino que aquí es como más amplia la cuestión y pone a reflexionar por otro distinto a estos hay casi el 10% casi la décima parte el 8.6% que dice que no no le llama la atención ninguno de estos personajes entonces miren 15.8% quiere decir que este solo segmento por ahora estaría superando a este personaje y eso es esperanzador para Colombia ahora miremos que si usted dice que ninguno y le suma el ninguno más otro mal que no sabe estamos hablando que el 44% de la población no se ha decidido todavía no tiene una inclinación clara y eso pues duplicaría a este señor lo cual ayudaría mucho pero aquí el señor Fajardo tiene un 9.8% que es previsible porque tuvo una buena representación o una buena ocupación en su elección anterior el señor Federico Gutiérrez sorprende que tenga el 8.5% porque no es tan conocido por el país y los otros pues ni nombrarlos porque todos son son de igualismo muy bajos pero si hacemos otro ejercicio sumamos estos 10 o sea casi 20% más este 40 son el 60% de la población y algo más 65% de la población que realmente ni confía en estos que están aquí arriba ni tiene todavía clara su opción electoral así que eso también nos debe no llenar de alegría y jolgorio y que ya todo lo tenemos listo sino de esperanza de que las cosas pueden cambiar y que ojalá al gobierno nacional esto le evolucione mejor para bien del país y para solucionar las peticiones que quiere la gente que es empleo y otras soluciones distintas solamente están negociando y negociando con todos los que están destruyendo el país bueno entonces este es el área de análisis aquí está el café don Manolo para que todos lo degustemos este lo que quería quería compartirles no me quiero extender solamente ustedes tienen unas reflexiones muy buenas y entonces ahora la ingeniera Rosita nos va a hacer la moderación les pedimos como por enésima vez por favor enfoquémonos en el tema sobre algunos de los aspectos de la encuesta para su análisis no en percepciones personales de que si un que lo hace bien o mal sino sobre cifras sobre datos sobre estadísticas sobre prospecciones entonces el auditorio es suyo ingeniera Rosita muchas gracias de pronto es buena idea empezar a poner alguna de las ayudas para que los participantes tengan una referencia sobre la cual hablar claro con mucho gusto si no solo la que digan pues comenzamos por poner la de la de la primera la de la de la de esta si alguien tiene algún comentario pues ahí está clara la el muestreo no tenemos levantadas aún es que no estoy bien el que prenda el que prenda el video y el micrófono te parece Rosita y entonces ahí ya sabes y voy a no hay ninguna seguridad en la sala entonces todos pueden hablar pero el que tenga micrófono le vas dando la palabra no hay ningún bloqueo para que lo puedan hacer bueno entonces empecemos por mi coronel que tiene el micrófono abierto tengo el micrófono abierto pero no el video pero no yo quiero hablar más tardecito porque estoy asimilando los datos de mi porque tenía otra encuesta en la cabeza porque yo tenía era la de no esta pero estuvo muy bueno el análisis yo hablo ahorita por favor Rosita muchas gracias creo que mi coronel está listo y Tania muchas gracias ingeniera Rosita yo quería yo anoté uno muy importante para mí y es que el que hace relación con las medidas que el gobierno ha tomado para contrarrestar los efectos de la pandemia y ahora cogen más vigencia a raíz de las consecuencias del paro la posibilidad o imposibilidad mejor de que lleguen los alimentos etcétera y se han generado una serie de ayudas económicas por parte del gobierno hasta hasta cuando van esas esas medidas económicas un ingreso solidario los efectos del pago de la matrícula para la universidad esas medidas van a tener continuidad o en la medida en que se va recuperando la situación que prácticamente se va a demorar muchos años esas medidas se pueden tener cuando una forma de recibir dinero para el para el gobierno están todavía en entredicho todavía no han sido aprobadas mediante los tributos que tiene que que tienen que tener todas las personas para con el gobierno y el otro punto de vista hace relación a que la gran mayoría de las encuestas en momentos de la política a la final demuestran que las cifras las manejan para desorientar a muchas personas casi como unos pequeños pero esa es la situación de las encuestas nos puede llevar a un lado o a otro sin la medida de sin que haya una clara demostración de que efectivamente así son las encuestas que nos están presentando muchas gracias ingeniera ingeniero Rosita con gusto no tenemos otra pero tenemos González con la cámara prendida no sé siquiera intervenir González señora muy amable yo encuentro esta encuesta muy interesante en los dos extremos en la primera idea o la primera presentación y la última para nuestros intereses pues de fundación y objetivos que hemos estado estudiando todos estos días y es que en la primera está el segmento de edad y de trato que debe ser nuestro foco nuestro objetivo para el esfuerzo ya está dicho entre 18 y 45 años la edad y estratos del 1 al 3 y la final la población indecisa la que no se ha decidido que son el 43 43% 15 que no sabe 20 ninguno y 8 otros si se captura esas edades y ese estrato y además esta población indecisa yo creo que el candidato que lo logre va a tener asegurada la elección muchas gracias 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 coronel tania tiene prendida la cámara por favor tania quiere intervenir tania se fue a tomar cafecito bueno entonces miremos ya mi coronel gonzález habló por favor los que han hablado si son tan amables de apagar lo correspondiente pues no no sé si campuelías ortiz que siempre tiene unos análisis muy interesantes nos da su punto de vista porque él es sargento mayor de la policía y es un hombre muy muy ponderado en lo que nos dice siempre le damos la palabra adelante campuelías por favor habilitar a campuelías quien tiene el control el coronel carrascal no rosita están todos abiertos cada uno lo puede activar yo no puedo yo les puedo bloquear pero no puedo activar o sea tiene que activarlo cada uno el micrófono y el video campuelías mi coronel lo que sí se bloqueó fue la ayuda que estaba mostrando porque ahora sale todo gris no sé si le hicieron control de de ahora sí ahí sí estaba mirando el listado de los asistentes pero si no el que quiera intervenir porque yo quiero yo estoy listo entonces si estás bueno mi coronel está adelante y yo después hago una anotación desde el punto de vista estadístico perfecto bueno sí yo veo muchas cosas y me parece de ahora sí está levantando las manos y está apareciendo muy bien ya ahorita Rosita les da la palabra a ver yo trato de hacer una síntesis de lo que estoy pensando primero que me parece sumamente interesante la pregunta que hace mi coronel Alarcón sin embargo me parece que debemos ser muy cautos tanto como fundación como colombianos de la empatía de lo que está sucediendo no quiero ser ciego a que puedan existir manos oscuras en todo esto pero tampoco podemos obviar la realidad del país entonces me parece que justamente en el plan hay un micrófono abierto y están conversando y están interrumpiendo pero no sé quién es vamos a ver Eduardo te voy a apagar el micrófono ya te pago el micrófono Eduardo ahorita lo puedo listo entonces me parece que en el análisis que hizo mi coronel González me parece muy interesante en este punto donde son los grupos más grandes que está marcada la encuesta directamente por el estrato 3 y en el lado derecho por los jóvenes digamos los jóvenes pero yo miría un poco más que por el tema jóvenes por el tema de apropiados tecnológicamente porque esta encuesta fue digital entonces me parece que son personas que tienen acceso a un teléfono y están de cierta forma informados mi coronel usted baja un poquitico la ayuda baja un poquito la ayuda no tengo ese pdf la baja un poco por favor a la siguiente pero el planteamiento que quería poner en análisis de todos es si uno ve las personas que están movilizadas todas las fotografías todos los videos y las personas que realmente están haciendo los bloqueos es curioso porque uno no ve personas mayores a 25 años y si uno mira las personas que están como negociadores curiosamente aparecen personas bastante mayores que en realidad no parecieran que tuvieran ninguna relación inclusive los que representan los estudiantes que ya son no estudiantes sino que son profesionales sobre esto mi coronel habló un poquito más abajo mi coronel que me quedó ahí la imagen del señor presidente y no voy a hablar de él ni para bien ni para mal bueno por cierto si puedo hablar de él me parece que sí el gobierno en total ha hecho unas cosas muy buenas me parece que el problema más grande que tenemos nos lo dijeron en la última conferencia que tuvimos del Perú Colombia es excesivamente presidencialista tenemos una fe absoluta en que esa persona que llega allá y no solo el que llega allá sino que llega a todos los puestos son las personas maravillosas que van a transformar eso y el resto del grupo no interesa inclusive lo que nos está pasando a nosotros como reserva entonces me parece a mí que en ese concepto tan presidencialista todos los problemas que hay en la vida finalmente se le cargan a un presidente y en eso esperan los colombianos que porque llegue el que sea le va a mejorar su vida y me parece que eso es un error fatal ni corre más adelante por favor no en estas sino más adelante no recuerdo el orden de esas ayudas pero bueno finalmente me parece a mí que en los temas de negociación en la parte más interesante que había y ahí hago yo un llamado porque me parece curiosísimo llego en una lista al día de hoy también y saca sobre estas mismas cifras y entonces empezó a sacar porque de estas también hay por regiones entonces saca en Santa Marta dice que en Santa Marta pues que están en un porcentaje si no estoy mal del 78% de informalidad Santa Marta es una ciudad que además del puerto el resto es turístico pero si cerramos todos los aeropuertos del planeta y cerramos todas las vías de llegar turistas al mundo y las aerolíneas se quebraron en gran mayoría de ellas pues es lógico que las zonas turísticas van a estar en eso y esas cifras son alarmantes entonces cómo se lee esto es muy fácil y le pregunta pues cómo vamos a hacer así en una informalidad tan grande y la pregunta es y cómo va a ser alguien que maneja en el caso personal manejamos turismo y ya no hay turistas en Colombia porque primero fue por pandemia y después fue no, no antes de la pandemia duramos dos años en paros después un año de pandemia y ahora nuevamente paros entonces al uno de establecer esos temas esos temas y sacar estas cifras sin tener la naturaleza de cada sitio pues por supuesto que golpea muy duro no estoy seguro pero me parece que las cifras de generación de empleo de turismo creo que sobrepasan las 200 mil personas que alcanzaban a generar empleos directos en la empresa turística y indirectos son muchos más pero no tengo una cifra exacta entonces me parece que esa parte en toda esta perspectiva no se está teniendo muy en cuenta ahora de estas cifras que si son esperanzadoras en cuanto estamos viendo y como lo quiso plantear mi coronel Villamarín me parece interesante porque se marca muy claro que el grupo que si miramos la intención de voto de Petro es exactamente la misma personas que están de acuerdo con el paro no las puedo relacionar directamente por la encuesta pero realmente es un grupo de extrema izquierda que mediante el bloqueo o la violencia o las vías de hecho pretenden obligar al resto del país a que nos sometamos a sus condiciones entonces a mi me parece que el paro le está dando una lección impresionante a todo el mundo a empresarios a todos los niveles de estatus sociales y a todas las personas pero los que más duro lo están llevando en este momento es la cantidad de empleos que se están perdiendo el caso del Cerrejón el caso del turismo que les acabo de poner porque la hotelería marcó por completo y en este momento con el tema del transporte con lo que acaban de hacer entonces me parece que las pérdidas son irrecuperables pero la muestra y finalmente en todas las economías lo más frágil es la base de la sociedad finalmente creo que la reflexión que toca enviar como mensaje diciendo logrando que no perdamos un solo empleo más y no podemos ponernos en contra de las manifestaciones que sean pero si en contra de vándalos y violencia ese sería mi aporte mi coronel Rosita muchas gracias gracias desde el punto de vista estadístico vamos a tener que esperar que aparezcan otras encuestas para poder hacer análisis de correlación y es importante el tamaño de la muestra esta es relativamente pequeña muestra a pesar de que fue tomada en varias ciudades según nos indicaron inicialmente sin embargo yo estoy de acuerdo con el optimismo de mi coronel Villamarín porque en cuanto a encuesta está muy bien analizada y ojalá que todos tengamos el pensamiento dirigido en esa forma porque generalmente cuando una gran corriente y eso eso no es un invento simplemente es una apreciación que se puede ver a través de la historia cuando una gran población tiene orientado el pensamiento en un sentido se dan las cosas así de que esperemos que haya un par de impuestos más por lo menos para poder hacer una correlación y tener una mayor precisión tiene la palabra perdón el primero que salió aquí Eduardo Eduardo adelante buenas noches a todos los presentes les pues muy interesante la 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 propuesta y la muestra del coronel Villamarín en cuanto a a la a la encuesta se refiere sin embargo pues yo pienso lo siguiente muchas encuestas se han equivocado yo creo que esta no va a ser la excepción yo creo que va a ser un error más una encuesta más muy error muy errónea porque es que el paro está en una fase desgaste el paro se está volviendo contra los mismos representantes del paro es decir la población ya está cansada de que este paro se esté prolongando especialmente los bloqueos de las vías y carreteras donde tienen represados alimentos y medicinas y donde se está generando escasez carestía e inflación y los comerciantes empiezan a especular con los precios de la canasta familiar la población la población la población está cansada ya están dándose marchas pacíficas y ya por ejemplo en la ciudad de Cali hicieron una muestra donde gente pacífica salió a marchar y neutralizaron aquellos que estaban promoviendo bloqueos de carreteras para que pudieran transitar alimentos y medicinas entonces yo pienso que la la misma la misma la misma encuesta va a tener un error porque yo creo que Petro no va a ganar la presidencia pues es probable que en primera vuelta pueda ganar pero en segunda vuelta lo más seguro es que va a haber una coalición y así como hubo en 1998 un toconcer que se decía todos contra Serpa yo creo que va a haber un toconpet o sea todos contra Petro y lo más seguro es que gane un candidato ya sea de centro derecha o de centro izquierda pero no creo que vaya a ganar la extrema izquierda en el en las próximas elecciones del 2022 sin embargo yo pienso que si van a haber unas concesiones muy significativas por parte del gobierno sobre los representantes del paro como por ejemplo renunciar a muchas medidas neoliberales de carácter económico como por ejemplo una nueva reforma pensional o una nueva reforma laboral o por ejemplo va a haber modificaciones de la reforma tributaria al igual que modificaciones sobre la reforma de la salud entonces yo pienso que va a haber un tire y afloje sin embargo yo veo que un pliego de peticiones de 19 puntos es demasiado hasta cuando si se van a negociar punto por punto mi pregunta es hasta cuando va a finalizar el paro yo pienso que los representantes del paro tienen que ser tener más capacidad de síntesis y simplificar esa agenda que tienen de pliego de peticiones porque es que eso está generando está generando malestar y eso prolonga el paro porque si no porque si van a resolver punto por punto entonces hasta hasta cuándo vamos a llegar hasta cuándo van a levantar el paro ahora yo pienso que la fuerza pública ya debe intervenir ya sea mediante efecto disuasivo para que hablar con los transportadores para que levanten el paro pues los transportadores tampoco es que estén unidos con las centrales obreras sino que ellos piden unas ellos tienen unas peticiones más aparte como por ejemplo de que le reduzcan los fletes y que le reduzcan los peajes porque ellos dicen que cada 150 kilómetros hay un peaje entonces yo pienso que pues se puede dialogar con ellos y hacerles una promesa efectiva que sea cumplida porque es que esto es producto de promesas incumplidas entonces es eso entonces yo pienso que pues hay que hay que dialogar también por separado con cada sector gremial con cada sector sindical especialmente los transportadores para llegar a un entendimiento y que ya los alimentos y medicina no queden represados y yo pienso que en las encuestas yo creo que yo creo que es que las impuestas también están manipuladas por empresarios que de acuerdo a sus intereses especialmente empresarios mediáticos entonces pues colocan a uno o X candidato de primero pero también para modificar a la audiencia pública y convencer a la audiencia pública por votar por ese candidato sí entonces yo pienso que es más proclivo que llegue a una presidencia un Fajardo o un Alejandro Char por ejemplo y falta ver que otros actores políticos van a llegar a la contienda electoral esa era mi opinión bueno muchas buenas noches muchas gracias Eduardo regreso a ver si Tania quiere hacer alguna intervención tiene la cámara prendida o Tania se retiró Ivette no no yo estoy escuchando tal vez luego haga una intervención gracias bueno Ivette tienes la cámara prendida quieres intervenir por favor no gracias ya la apagué Omar William Núñez te había pedido la palabra perdón Omar había pedido la palabra William Núñez William adelante gracias muy buenas noches para todos genera Rosita muy buenas noches pues uno uno se queda siempre atento a los resultados de las encuestas y hace uno los análisis de las encuestas anteriores y lo que han dicho mis antecesores algunas son manejadas otras realmente representan es el descontento que desafortunadamente se le presentó al país y al gobierno de Duque o como dice mi coroel Villamarín hubiera sido cualquier otro hubiera sido cualquier otro hubiera sido bueno se me escapan en este momento los nombres el presidente que fuera el país ya venía como acumulando una serie de eventos económicos sociales políticos que se han venido formando como caldo de cultivo que obviamente esto lo sabe muy bien y lo analiza muy bien y lo estudia muy bien la izquierda y siempre espera en el momento oportuno el que dé el papayazo el que dé el traspiés y desafortunadamente pues el gobierno hemos escuchado con antecedentes donde le dijeron no vaya a presentar esa reforma porque usted va a dar mucho si ya estaba planeado el paro con anticipación sin la reforma usted presenta la reforma y obviamente van a tener ahí caldo de cultivo claro en este momento lo dijo mi antecesor el paro ya se les está volviendo en contra de los que lo organizaron lo dijo Héctor los que están saliendo a las calles no son los que trabajan bueno podemos decir que el 80% no son los que están trabajando son los que no están haciendo nada porque el otro pues está trabajando y si no trabaja pues no come pero quienes se sentaron a la mesa de los diálogos son personas que no están en el paro vaya uno a saber si realmente son los que están dirigiendo el paro o son los que representan a los que están detrás como decía muy bien el narcotráfico que es el que está apoyando con el dinero de alguna forma esta encuesta en algún instante si representa el inconformismo de la ciudadanía pero yo me imagino que Petro no calculó y los de la izquierda no calcularon que esto se les fuera a salir así de las manos y que obviamente el paro ya se fuera en contra de ellos calcularon yo perdón calculaba yo que ellos iban a llegar hasta un límite sin hacer estos bloqueos sin hacer tantos desmanes pero como se les salió como se les salió los manes se les salió las manos perdón el famoso paro pues obviamente ya se le volteó en las últimas encuestas pues obviamente la favorabilidad que tenía el señor Petro ya va en contra y obviamente el recuperar ese porcentaje que había perdido quién sabe si les sea fácil esta mañana lo decía mi coronel Villamarín en la reunión en la cual pude asistir en los primeros momentos porque pues tuve que ausentarme los industriales están muy preocupados de qué es lo que viene qué es lo que pasa pero no están organizados y mi coronel Villamarín los cogió y les dijo mire esto se organiza es la siguiente forma así, 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 así y el común denominador de todos oiga sí definitivamente se necesita una cabeza que piense y organice este nuevo movimiento que están haciendo la ventaja de la encuesta es que uno puede identificar los focos objetivos a los cuales hay que apuntar las juventudes las personas que como dicen desafortunadamente les toca en el rebusque no hay fuentes de empleo nadie tiene la solución mágica entonces lo que está haciendo la fundación para mí definitivamente es aterrizar las ideas que de alguna forma nos van a ayudar a presentar una propuesta coherente en un futuro necesitamos seguirlas madurando y esta encuesta de alguna forma nos da un pie para decir mire estos básicamente son los tres cuatro problemas identificados y sobre estos tres cuatro problemas es que hay que presentar los proyectos porque si uno no identifica el problema pues cualquier camino le sirve pero no llega a ninguna parte entonces la ventaja de las encuestas es que se pueden identificar los focos objetivos a los cuales hay que apuntar pero como todo a la encuesta hay que creerle la mitad de lo que normalmente presenta en la información ese es mi aporte pues y los dejo a discusión gracias Rosita está en el aula o se le cayó la señal parece que se le cayó la llamada la veo como congelada está congelada entonces siga usted don Héctor creo que el ingeniero Alfredo tiene el chulito y la cámara prendida Rosalía no tiene el micrófono abierto si muy buenas noches a todos muy muy interesante la la encuesta en mi opinión es yo siento un un sentimiento de tranquilidad y pienso que es manejable la situación yo mi percepción era diferente para mí me sorprende los resultados de esta encuesta este indudablemente que esto muestra un agotamiento de la población y de la mayoría de los manifestantes en este en los en las manifestaciones pienso que el gobierno va a salir fortalecido de esta experiencia lo importante es que tome las medidas para lograr el crecimiento económico que prometieron del 5,5% pronosticado para finales del año 2021 concentrarse en eso de manera que puedan mostrar buenos resultados a fin de año y eso borraría totalmente en la percepción de los colombianos y los posibles posibles votantes la imagen que tienen que no es mala yo pensé una cosa absolutamente diferente de la percepción del gobierno manejando esta situación de manifestaciones y veo pues que la encuesta muestra algo muy positivo más bien para el gobierno y si el gobierno se concentra en hacer su trabajo y realmente ponerle velocidad a sus planes que tenían previsto para un crecimiento económico del 5,5% pues va a salir como de rosas ¿no? y esto también pues me da una cierta esperanza de que esa tendencia que se ha visto de un petro liderizando pues va va a tener su competencia para el año que viene este ahora lo que sí me preocupa realmente es el 32% de la percepción de los de los colombianos en que los venezolanos son los principales responsables de los actos vandálicos eso sí es preocupante porque ahí obviamente va a desarrollarse una xenofobia y una presión cada día más intensa en contra de esa comunidad hermana que está aquí y que ha tenido mucho respaldo del gobierno nacional esos son mis comentarios gracias voy a leer algo que quise leer en el chat de álvaro pinilla y que dice a esta hora hay noticia precisamente donde el gremio camionero ya llegó a un acuerdo con el gobierno acuerdo entre mil transporte y gremios camioneros para levantar el paro lo cual es muy satisfactorio y yo me alegro muchísimo de los optimistas tenemos que pensar en ese sentido de que el gobierno a pesar de que personalmente creo que ojalá no se no se siente el presidente que para tener negociaciones o conversaciones con el gobierno haya que hacer todo ese montón de barbaridades que han hecho en estos días en estos veintitantos días creo que no tenemos más manos levantadas entonces le paso la palabra a mi coronel Villamarín para que por favor nos haga el cierre de la sesión bueno muchas gracias Rosita veo que hoy fue más rápido parece que todos coincidieron y captaron la idea de lo que se dice hay puntos desde luego que como lo dicen de diferentes maneras es apenas una encuesta faltaría acotejarla con otras pero en medio de una desazón como la que esté el país y que aparezcan estas cifras así sea una pequeña muestra pues ya es alentador y optimista y nos hace pensar que podemos tener algo mucho mejor y que el país lo merece y lo necesita sí coincido con el ingeniero Alfredo el punto de el 32% de personas considerando que todos los desmanes son hechos por venezolanos pues no se ajusta a la realidad como tampoco se ajusta a la realidad que digan que la policía nacional en el 11% es responsable de los actos vandálicos cuando eso no tiene ni pie ni cabeza pero desafortunadamente es parte de esa propaganda y se mire en su contexto la encuesta pues hay muchas cosas que no son tan coincidentes y dan también reflejo de lo que ocurre así es de que esta encuesta pues la tenemos aquí en la fundación la podemos compartir con todos ustedes para que la revisen mejor la fortalezcan que la estudien mejor veo que hay dos manos levantadas todavía está la de mi coronel Oscar García y la de mi coronel Luis Alfonso Carvajal entonces todavía no los despachemos Rosita por favor sí mi coronel Carvajal tiene la palabra gracias buenas noches para todos gracias Rosita por darme la palabra excelente el análisis de hoy solamente quiero hacer un comentario yo me apartaría de la encuesta para manifestar lo siguiente que el candidato que va a defender la democracia de nuestra patria aún no lo conocemos muchas gracias me falta Oscar Oscar García por favor buenas noches excelente la encuesta yo tengo dos comentarios referente a eso pues sigue primando la intención del no voto o no saben pues es un fenómeno que tenemos aquí en Colombia muy marcado uno lo ve en elecciones regionales inclusive hasta en la misma core que la gran mayoría de las personas no votan por pereza por no saber porque se olvidaron en fin y eso mismo sucede a nivel nacional la otra es haciendo una dando ratificando lo que dijo el señor Eduardo que sigue después de estas manifestaciones hoy lo vimos aquí en Cali yo tuve la oportunidad de verlo aquí en Cali esas manifestaciones son muy disientes esas manifestaciones son el rechazo de la ciudadanía es un grupo muy grande de personas y poco a poco va cogiendo un efecto de dominó van sumándose sumándose sumando porque ya hay varias ciudades que se están programando para estas manifestaciones ¿por qué? porque uno ve la policía uno que ha estado en esas situaciones ve la policía no puede hacer nada y los vándalos dos vándalos cierran una vía y llegan otros a robar y otros a pedir plata entonces esas manifestaciones son un rechazo en primer lugar a los gobernantes regionales que están de acuerdo con las manifestaciones violentas y que no hacen nada para terminarlo y el pobre y el pueblo secuestrado la pregunta que yo le hago a mi correo Villamarín referente a estas manifestaciones usted como analítico que yo lo conozco hace por ahí unos 40 años ¿qué sigue después de esta manifestación en mi coronel? ¿qué vería usted de productivo? ¿cómo usted asesoraría a un sector de esta población que realizó las marchas? yo estoy en varios chats con población civil en fin cómo lo organizaron toda la situación pero en estos momentos hay una calma como se dice chicha no se sabe qué sigue si van a continuar los bloqueos si van a continuar los los hechos magnálicos o la población civil tiene que seguir buscando sus derechos que están secuestrados esa es la pregunta muchas gracias bueno muchas gracias mi coronel García pues tener la bola de cristal para adivinar lo que va a pasar no es fácil pero dijéramos por segmentos al gobierno nacional naturalmente le corresponde lo que han dicho varias personas es como lo anotó el ingeniero Alfredo muy puntualmente buscar la reactivación económica a como dé lugar para que se multiplique lo que las personas están diciendo en la encuesta que es el empleo y la seguridad social y y todo lo que viene es probable que si esta tendencia sigue en el país como está pasando como lo vimos hoy en Cali pues la izquierda simplemente va a tener que dar un paso atrás en las marchas y la protesta violenta pero no van a renunciar a ella sino que van a reestructurarse para volver con otra ofensiva fuerte que desde luego se supone que en el mes de noviembre va a ser muy fuerte para el aniversario como han hecho los últimos años de la muerte del tal Dylan y todo lo que hemos visto que lo aprovechan en esa época de igual manera van a seguir presionando con la reforma a la salud con quitarle a los ministros que tenga el gabinete buscarle la salida como sea y no van a ceder pero si el gobierno nacional no tiene una salida inteligente o las circunstancias no lo permiten esto puede volver a como lo hemos analizado en otros eventos académicos a volverse a multiplicar la presencia de la gente en las calles entonces aquí viene el juego de estrategia me parece del gobierno cómo lograr que la gente ya no siga saliendo a la calle aprovechando esta aparente fatiga que se ve en la encuesta es decir que es un punto que tiene que trabajar y desde luego los medios de comunicación tienen que jugar un rol diferente a seguir echándole la culpa a la policía de todo lo que pasa